Estamos en el 12 A, estamos en el 22 de junio de 2024 en Biomatemáticas 1. Y comenzamos la semana pasada, la primera semana del curso de este trimestre 24B, hablando del programa de la OEA de la Matemática, es uno que establece que tenemos que verificar ambas formas de conjuntos, pero en cuanto a las matemáticas, y revisamos como conceptos matemáticos lo que son los números, hemos hablado de los números, matemáticas no solamente son números, de hecho la matemática sería una forma de pensar, o de organizar el pensamiento, vamos a ver un tanto de eso, por qué, pero casi siempre la gente piensa, lo primero que piensa o imagina cuando alguien le menciona la palabra matemáticas, quizás se convulsione por el susto, no sé por qué, pero después de que se recuperan del susto, lo primero que piensan es en números. Y ya mencionamos que los números son importantes en la matemática, porque los números fueron una forma en la que los humanos hicieron representaciones de lo que hay en la naturaleza, pero lo que hay en cuanto a la cantidad, por lo menos si observamos, podemos identificar o ver, o si no identificar, hemos visto un lugar que hay diferentes cosas, que hay cosas, y esas cosas pueden ser diferentes, las semejanzas, las diferencias de las cosas, las definimos con base en cualidades, como es, la cualidad se define cuando se plantea la pregunta, este, ¿cómo? ¿Cómo es el pizarro a verde? ¿Cómo es la pared blanca? ¿Cómo es la pared de manto? ¿De qué está hecha? Ah, está hecha de rajillos, no es solamente un pánico, sino que en estas paredes parece que es un solo pánico. ¿Cómo es esta banca? Entonces, en días negra, no hay más paredes, es metálica. Son dos colegales de verde, es una de color, y otra es la de la naturaleza material. Pensamos, por ahí, si es que estas dos bancas son iguales, son iguales, ambas son metálicas. O hay que por eso no es que estas dos bancas son iguales. Son metálicas, pero además son negras, mientras que estas dos son iguales como son verdes. Las verdes y las negras sean diferentes. Por ahí tenemos una butaca o banca, que sería parte metálica, parte de vegetal, de madera, y parte derivada de carbono. Si el borde ese que tiene la paleta blanca de madera es de un polímero, es plástico. Entonces, es el cómo. El cómo son cualidades. La otra pregunta que haría la gente es, bueno, ok, hay bancas. ¿Cuántas? Ya hablamos de abundancia. Entonces, los números representan, decíamos, abundancia o escasez. Si hay que ser escaso o es abundante. Abundancia o escaso o escasez. Pero eso es muy general. Fue por eso que es necesario representar los números, pero de manera más cercana a la realidad en su detalle máximo. Y entonces hablamos de, representa abundancia o escasez, pero en cantidad. En cantidad, puede decir, este, ¿cuánto? Responde a la pregunta de ¿cuánto? Y por eso le pongo la tilde en la A. ¿Cuánto? Porque si no le pongo la tilde, puede decir, en cuanto yo les diga. Espérame, no sé que yo les diga. En cuanto yo les diga ¿cuánto? La primera se refiere a momento, la segunda palabra ¿cuánto? se refiere a cantidad. La primera palabra ¿cuánto? no lleva tilde. La segunda palabra ¿cuánto? si lleva a tilde. Por ejemplo, ¿cuánto en mecánica cuántica no lleva tilde? Ahora, ¿qué habla de la cantidad de la tilde? En otras palabras, ¿cuánto nos da valor información de no sabemos de qué hay, si hay mucho o hay poco, si específicamente el número de objetos, el número de cosas sí que hay en un espacio. Ya no son los antecedentes, el más antiguo, lo yo mencioné y luego les pasé la referencia, donde de hecho yo me enteré y después lo busqué en fuentes bibliográficas. Bueno, mi primera noticia del hueso de Ishanbo fue ese documental que compartí, presentado por, si no fue el nombre, este actor Ishanbo. Y recordamos que este concepto de cantidad, mediante números, esas representaciones, la más antigua fue el hueso de Ishanbo. que serían más o menos así, en un huesito, mucho más pequeño, que cada raya representaría, sería la representación abstracta de un objeto, una banca, una banca, otra banca, otra banca, otra banca, tantas rayas, como el otro que haya tenido bancas en aquel lugar en África hace 20.000 años. O 10.000 años, no recuerdo cuánto es la antigua estimada del hueso de Ishanbo. Cada una de estas marcas representaría un objeto. Entonces, los números representan objetos. O no necesariamente objetos, puede ser cualquier ente o entidad. Por ejemplo, ideas. Las ideas son intangibles, pero podemos representar cuántas ideas has tenido el día de hoy. ¿Cuántas emociones has tenido el día de hoy? Estamos hablando de una abundancia o escasez de acciones, de pensamiento humano, que no son materiales, pero podemos cuantificarlas. Entonces, los números son muy poderosos en ese sentido para conocer y para generar conocimiento. Los números, como representantes de cantidad, nos permiten entonces determinar específicamente la abundancia de cosas en la naturaleza y por eso es que cuando empezamos a preguntarnos qué caramba es un número, pues es un ángulo que permite identificar abundancia o escasez específica de cosas o ideas, o conceptos. Podríamos preguntarnos, bueno, no comencemos con cuántos, sino habrá diferentes tipos de números y ya revisamos varios. A partir incluso de leer esto de Gregor Mendel, donde vemos cómo él usó conceptos matemáticos como números para llegar a explicar cómo es que los hijos se parecen a los padres. O incluso cómo no todos los hijos se parecen de manera igual a los padres. O a veces se parecen más a la mamá o al papá. A través de estudiar la reproducción en plantas, en guisantes, chícharos, en semillas de chícharos, también lo estudió en semejanzas o diferencias en las flores de las plantas. Y encontró que también había una distribución numérica de las características de las flores si eran blancas o eran de color. También lo intentó hacer con las longitudes de las plantas, ¿no? Las alturas de las plantas, plantas altas, plantas bajas, ¿y qué creo que encontró? ¿Se acuerdan? O ya nos seguimos con esa parte del artículo. No les decía que ya nos seguían casados y lo siguió leyendo porque se viene después del numerador. Los datos de cómo era la variabilidad en los tallos de las plantas de chicharroquizante. Se dio cuenta que la diferencia en detalles no era tan clara como la diferencia en la dermis o en el color de la lumen. Algunos chícharos se ven verdes porque la lumen es verde y en otros se ven amarillos porque la lumen es amarillo. En algunos la piel se ve arrugada o rugosa, en otros se ve lisa. Hay una diferencia muy clara entre una epidermis lisa y una epidermis arrugada. Por ejemplo, yo, el teclado mío, arrugado. Ya no soy tan liso como antes. Bueno, en el caso de los chicharros porque me desgastan es porque ya las semillas ya son desde que se forman. Las flores también no son blancas o son de color. Pero los tallos, hay algunos largos, unos cortos y unos intermedios. Y unos, pues, cortos pero no tan cortos y unos largos pero no tan largos. Entonces ahí no encuentro una forma de representar las características con números diferentes. Por cierto, puede haber ambulancias diferentes. Podríamos decir que obteníamos, o si algo, vamos a decir algo de esta manera. Imaginemos que son semillas de chicharro. Bien. ¿Son iguales o son diferentes? ¿En qué son diferentes? En el color. En el color, estos son verdes. Los dividimos con verde. Y estas son amarillas. También puedes sumantar con la bestia de colores. Y no te digan tus monos de colores. Entonces, a lo mejor usamos el que usaron verde. Hay una diferencia cualitativa. O en el color. En el color. En el color son verdes y amarillas. Pero, ¿hay alguna otra diferencia? Sí. En la cantidad de las que yo dibujé aquí. Aquí serían seis amarillas y cuatro verdes. De aquí, entonces, tenemos lo que en matemáticas llamamos un tipo de números. Un tipo de números que usamos para definir la cantidad, no la calidad. La calidad, amarillo verde. Cantidad, seis. Cuatro. Entonces, en las que aquí arriba tenemos, candidato. Aquí abajo tenemos cantidad. La cantidad se define con adjetivos, color, duro, blanco, alto, bajo. Pero la gran cantidad es más específica. Abundancia, ¿cuánta? Seis. Escasez, cuatro. Pero no nada más hay mucho, hay poco. No. Seis exactamente, cuatro exactamente. Estos números a los que usamos para contar cantidades de cosas, dijimos, reciben un nombre en el estudio del tipo de números. Los números se pueden organizar y podemos encontrar que cualitativamente o en calidad hay diferentes tipos de números dependiendo de la información que nos dan. Estos son, dijimos, los números naturales. Estos son, dijimos, para contar cosas en la naturaleza. Y los otros números que vemos en el texto depende de cuáles son. Por ahí venía uno que era de dos. Lo voy a poner en números mexicanos. Dos minutos noventa y seis a uno. Si no, a ver, es verdad lo cierto. Este es otro tipo de números que podemos expresar. Este de aquí. Este sería un número fraccional. El cuatro por ciento podemos llevar a ver como momisiones. Esto tiene súper, yo me... Fui a comprar un, no creo que compré, algo compré, que eran estos, no sé cuántos pesos con algunos centavos. Creo que eran con... Con ochenta, con cincuenta centavos. Tantos pesos con cincuenta centavos. Y la verdad que me dice, eran veintiocho pesos con cincuenta centavos. Ya no compré, pero me compré, pero me compré esto. Y al lado que le pago a la cajera, me dice, son veintinueve pesos. ¿Qué? Son veintiocho cincuenta. Ah, por el redondeo. Es que la máquina es el redondeo. Le digo, a ver, sí sé lo que es eso, pero no me preguntó. Tenía que haberme preguntado si yo quería que sea el redondeo. No me preguntó. Le dije, mira, no son los cincuenta centavos. Es el ácido. Y sí son los cincuenta centavos. Digo, no en cuanto a mí, sino en cuanto a que se convierte o abuso por parte. Si fuera la tienda de la esquina, o la señora de las garnachas. ¿Sí? Pues, no, no me molesta, no me perturba. Además, haga el redondeo más, quédese con el cambio. Peso cincuenta. Porque ya hay ahorita y la peso, con el que me dio pago. Era todo lo que traía en la bolsa. En ese momento. No, era lo que pasaba a sacar los nombres de mi cuenta. Pero es en una cadena de supermercados que está en todo el país. Que no compiten a dos quintas. Y no creo que le hagan a una persona de donde. Supongamos que en una ciudad grande como la Ciudad de México, tienen cien tiendas que las deben tener entre la Ciudad de México y la zona conurbana de Estados Unidos. Cien tiendas, yo creo que sí, y por ahí. Cien tiendas. De a un cliente por tienda de cincuenta centavos, ¿cuántos son? Hagamos, comenzamos a hacer ocasiones, vamos a hacer por acá. Son cero punto cincuenta. Y esto lo hacemos en cien tiendas, sería cien veces. Cien veces cincuenta, ¿cuánto es? Digo, punto cincuenta, son fracciones. Sería entonces, ¿cuánto? Un, dos. Mirá, por suerte no sea este payaso, son cincuenta pesos. Pero eso sería un cliente por tienda al día. Y esas tiendas no reciben un cliente. Imaginemos que son cien, y solo todo, cien clientes en un día. Me parece poco. Entonces serían otras cien veces. Por cada una, por cada cliente. No, por cada cliente al día. Entonces sería, de que no se ponen otros doceros. Ya son cinco mil pesos. Han trabajado, ¿no? Sí. Y les han pagado, han trabajado por salario, ¿no? No, no es trabajo. Es el chavito. Sí, si no es indiscrecio, ¿cuánto te pagaban al mes? Cuatro mil seiscientos. Menos que esto. Ya sería, más que el salario de una persona, en un mes. Sí. Eso fue un día. Si juntamos todas las tiendas en el país. ¡Es una la puta! Por eso es importante entender los números y pedirle a la cajera que, al menos me pregunte si voy a hacer el rebote. ¿Sí? ¿Sí? Finalmente me dio mi peso más sin muero. Ok. Entonces, a veces, matemáticamente, hacemos redondeos de cantidades que nos son pesos. Sentamos en el mismo, como los, ¿de dónde salieron estos dos puntos noventa y siete los chicharros de experimento Demetria? ¿De la división? Eso fue producto de una, es aquí lo que hice, lo que hice fue una operación matemática llamada, en la rama de las matemáticas, que es la aritmética, que sería la, una suma abreviada. Sí, porque sería, cincuenta veces serían, bajen cien veces los cincuenta centavos, serían cincuenta, y le agrego otros cincuenta, y le agrego otros cincuenta, y aquí cien veces. Bueno, en lugar de hacer una adición, adicionar o agregar este tostón a este tostón, así llevamos, en los tiempos, a las monedas y centavos quedan más grandes los tostones. Todas son unas madrecitas estas. También son tostones, son tostitos, así. Tostitos no son otros, son frituras. Bueno, bueno, si uno puede sumar tostones, bueno, adicionar tostones, la operación, ¿cómo se llama? Suma o adiciona. Es agregar uno a otro número, a otro número, a otro número, a otro número, a otro número. Cuando el número agregado es el mismo, Entonces, el número, se ha cambiado el número de veces, esta, este número. En inglés, de hecho, le llaman así, veces. En español, ¿cómo le decimos? ¿Cómo nombramos cuando hacemos la operación? ¿100 veces 50 centavos? ¿Cómo? Ah, la operación de sumar retribuidamente el mismo número se llama multiplicación. ¿Y cómo la veemos? ¿Cómo la decimos? ¿Cómo? ¿100 por punto 50 o 100 por 50 centavos? ¿100 por? Usamos la reposición por. En inglés usan el verbo time, pero lo usan como, como a ver, times o veces. Tantas veces, 100 veces 50, 100 veces 50 centavos. 100 veces 0.5 es igual a 50. 100 veces 0.5 es igual a 50. Déjenme iniciar esto. 100 veces 0.5 es igual a 50. 100 veces 50 es 5.000. Eso sería en pocho, no es español ni inglés, ni siquiera es español, es en pocho nada más. En español, mexicano, es por 0.5 por 100 es igual a 50. Entonces, 50 por 100 es igual a 5.000. ¿Bien? Es por eso que a la multiplicación... Le llamamos... ¡Ay! Esto era una tapa de no sé qué cosa. Y el cosa está por ahí, luego con el verbo. Alguien lo dejó, ¿no? No, dice que ya lo he visto. A la multiplicación le llamo, algo decimos, al adicionar números o cantidades, ¿cómo dijimos que le llamamos? Suma o adicione. Adicione o agregar. La suma es agregar una una a la otra. Ahora, como estoy agregando el mismo número, esta, estas veces, esta cantidad, entonces dice que lo que es una multiplicación es una suma abreviada. Bueno, eso sería más, ya es una operación. Con números, con los números o cantidades que representan cantidades, podemos hacer combinaciones de números a las que llamamos operaciones. Relaciones entre los números cada vez que llamamos operaciones. Es así como mediante otra operación con números, donde Mende lo que hizo fue contado un montón de chicharros. Paciencia, el songe, agustino, decía yo, ¿no? En el primer experimento en el que sale este número de 2.196, ¿cuántos chicharros contó? 7.000. ¿Cuántos? A ver, para que estén muchos. Por cierto, esta cantidad es, este número sale de la cantidad de chicharros de un color, y este 1 sale de la cantidad de chicharros de otro color. Con tantos chicharros, por lo tanto sea la piel, la piel sea hermosa, o arrugada, o gris. Ahora, este número, de 2.196, ¿qué le va a salir? Búsquenle, búsquenle, búsquenle. ¿Ya no? Sí, de 7.324 centígros. 7.324 centígros. ¿Chicharros, el color o de qué le he hecho el color? Las clavas obtenidas del segundo año electrónico. ¿Por qué de esas, este, sacó 5.474? Ah, ya, 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 es el total. Ah, es el total. Es el total. No. De 2 puntos, 7.324. Ahora, de estos, eran 5.000, ¿cuántos de cuáles? Eh, redondos, redondos. 5.470. Vamos a ponerle redondos, 5.000, ¿cuánto? 4.474. 4.474 redondos. O belizos. En los libros de genética, ¿cuál dice elizos? ¿Eres mil redondos? ¿Y cuántos arrojados? En los libros de genética, ahora dice rugosos. Dos, dos, tres, ¿cuántos? 1.850. 1.850, eh, les dijimos, redondos. No, no, ya, arrugados. Entonces, este es 2.97 de un saludo. ¿De la diferencia? ¿La diferencia? Dígame, ¿qué sería la diferencia? Las diferencias, por ejemplo, de aquí tengo 6 y 4. No son iguales los números naturales, 6 y 4. Con los que conté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chicharros amarillos, 1, 2, 3, 4, chicharros verdes. Yo puedo preguntarme de aquí, ¿cuál es la diferencia? Dado que no son iguales. 2, esto lo llamamos, le llamamos diferencia, pero en la primaria, nos dijeron que era la resta. Donde, en particular, en la resta, el número más pequeño, el cual le presenta menos cosas, se lo resto al número más grande. La resta implica un 9. La diferencia, en sentido estricto, solamente la magnitud, el número, este 2, que distingue al 6 del 4. Porque yo podría ser 4 menos 6. ¿Y qué pasa si yo hago 4? O sea, vamos a decir, y ahora voy a poner. 4 menos 6. Este ya no es un número natural. Es un número negativo. A los números naturales, que si ven para ocultar, les llamamos positivos. Entonces, ponemos, lo que vemos es que hay diferentes tipos de números. Los números naturales que son los que usamos para contar y todos son positivos. Los que le ponemos una barrita antes del número positivo, que son los negativos. y los números fraccionarios, que son como 2.96. Los números fraccionarios 2.95, ¿sabes? ¿De dónde, caramba? Pues, ¿a cómo vender? A ver, déjame ver. Le paso para acá, le paso luego para acá. Y si yo pongo 5.474, ¿ah? No, mentira. 5.474, ¿qué piensas la división? Eh, 1.850, ah, ok, sí, ya está. Y es más, no es 2.96, es 2.958, 918, 9.2. Son repetitivos. No, 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 no. 918, 918, 918, 918, 918. ¿Y eso por qué? ¿Cómo salió eso? Ah, porque lo que hizo Neve, lo que hicimos ahorita nosotros, fue lo siguiente. Pusimos, eh, 5.474 y lo repartimos entre los 1.850, ¿sabes? ¿Sí? Y esto es otra operación de relación entre números, de números. Esta es una repartición. Repartición, así como repartió el pan a su discípulo diciendo. Esto se llama un, ah, bueno, si yo reparto, si reparto y comparto, me quedo con la mayor parte. No, no, yo no parto. ¿Cómo dicen? ¿El que parte y reparte y se queda con la mayor parte? ¿No lo habías escuchado? No. ¿Cuándo uno por la pastel? O pinza. El que parte y comparte o reparte y se queda con la mayor parte. Se queda y queda con un cambio. No. Pues el cambio, ¿cómo sale a partir de una operación de resta? ¿Sí? El famoso redondeo no es un redondeo, es una resta. El redondeo se parece a una resta. Aquí es una repartición. Reparto. Cuando tenemos la pizza, la cortamos en ocho partes iguales para repartir. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Me la voy a comer yo toda? No, porque me empacho. Y además la voy a ver muy níscolo. ¿Por sí? No. No. Vamos, tenemos la pizza y son dos, no importa. La tenemos que repartir entre diez personas. ¿Cómo le llamamos el número? No me la voy a comer toda. La. La. La dividimos. Vamos a dividirla entre todos. Somos muy democráticos. No, ellos serían democráticos, serían incluso hasta comunistas. Y cuando uno reparte algo en partes iguales, ahí sería el más completo y simple comunista. A veces, este, a veces soy comunista. ¿Bien? Aquí me dio un capitalista. O también puedo ser comunista. Entonces, la repartición también recibe el nombre de división. Y habías dicho, se reparte, se proporciona, también lo podemos llamar proporción. Sería entonces una división o una repartición. O división o proporción. Y lo que estoy viendo aquí es que son dos números, bueno. Me da este número que dijimos que es dos puntos, ¿dónde se me copia? Dos puntos, nueve, cinco. Ocho, nueve, uno. Ocho, nueve, uno. Ocho, nueve, uno. Y así al infinito. Bien, es que aquí entraríamos en una aparente contradicción. ¿Cuál es el último número? ¿Seguros? No entiendo. Esto me parece una locura. Algo irracional. Esto en realidad, efectivamente, es un número irracional. Amputando un poco de magia matemática y por intereses biológicos, Mendel lo que hizo fue pasar, es más, él me cambió el color. Para usar el término irracional. Este es el número. Lo voy a poner en amarillo porque es este que está aquí. ¿Sí? Es. Irracional. Mendel lo que hizo fue, a ver. Voy a decir para acá. Esto, yo lo que hizo Mendel fue repartir los chicharros redondos entre la cantidad de chicharros arrugados. Y entonces dijo 2.96, me hizo como la cajera que me hizo a mí con mi cambio. Y esto me da 2.96, 3 a 1. En lugar de 2.96 estábamos, ¿no? Mendel redondeó. El redondeó al 2.96 estábamos cerca del 3. No sé. Así como me dijo la cajera, pues déme los 50 centavos. Es más, déme el peso 50 y eso 30 pesos. Pedro, si hubiera sido en la, en su negocio propio, particular, de la cajera, pues sí, no, tiene el supermercado, el economía. Pero con los monopolios de los supermercados, yo no. No. Ahí sí soy, no comunista, socialista. Aunque sí también estoy en favor de la empresa privada. Digo, este, muchos años trabajé en la empresa privada de mi padre. Ahora soy un burocrata. Trabajo en una universidad pública. La universidad de la UNED es una universidad pública federal que opera, paga la luz a la CFE, el dinero con el que paga la luz recibe la Secretaría de Hacienda que lo recauda a partir del SAT. Sí, esta universidad funciona gracias a los impuestos. Que pagamos todos. Pagan una colegiatura primestral, una inscripción anual, pero eso no alcanza a pagar la cuenta de la universidad que la estamos haciendo en la universidad. Pues también cuando estamos en la otra aula, yo lo voy a buscar en la cortina para no gastar más electricidad y tratar de lograr un poco de dinero en la universidad. Entonces, cuando estamos en el trabajo para el gobierno, soy un burocrata. Educado, pero un burocrata. O burocrata, pero educado. También yo trabajo en la universidad privada cuando tenía su negocio. Entonces, Menter lo que hizo fue redondear los 2.96 a 3.1, a 3. Y encontró esta proporción o división o lo opuesto a lo irracional. ¿Qué es lo opuesto a lo irracional? Entonces, este 3 a 1 lo puedo expresar de dos maneras. Puede ser cuando voy a partir los dedos sobre los guisantes arrugados. O lo puedo hacer al revés. Si lo tomo como está aquí, y lo voy a poner así con esta flechita para acá, entonces sería 3 a 1, lo puedo poner así, 3 sobre 1. Es el tópico que se iba aquí, pero redondeado con estos números. 3 a 1. 3 en lugar con la izquierda lo pongo arriba y en lugar con los puntos es una barra horizontal, el 1 lo pongo abajo de la barra horizontal. Y tengo un nuevo tipo de número al cual voy a llamar, dado que este sí lo entiendo, le voy a llamar un número nacional. El cual, además, también podría expresarlo al revés. Entonces, en lugar de redondos sobre arrugados, podría yo ponerlos arrugados sobre redondos. Y entonces, ¿qué tengo ahora? Sería 1 sobre 3. Que también es un número racional. ¿Qué diferencia hay entonces entre los números racionales y los números irracionales? Que los números racionales le van a dar una proporción donde sí puedo conocer, aunque sea un pedacito, puedo conocer el siguiente número. Y otra característica de los números racionales es que los números racionales están formados por dos, por una pareja, de esta manera, o de esta manera, de números naturales. El número de arriba, ¿qué tipo de número es? Es un número positivo. No es negativo. Bueno, también puede ser negativo. Pero es un número, más que nada, es un número completo, no un pedazo de número. Los números racionales están formados por dos números. Vamos a ver aquí la definición de los números racionales. Están formados estos dos. ¿Son números completos o enteros? Estos dos son números enteros. El número racional no lo es. El número racional es solamente una parte, una parte de un número. ¿Bien? O es una razón o proporción de números enteros. Este, de hecho, es medio tramposo porque es a su vez un número entero. Cuando hago la décima de tres entre uno, ¿cuál es el resultado? El número tres solo. Me da un número natural y un número entero. Entonces, tenemos los números enteros y los números fraccionarios. los números fraccionarios son números a los que les falta una parte. ¿Qué es lo que les faltan? Dos partes. Para poder tener yo aquí el entero completo, necesitaré yo agregarle otros dos iguales a este. ¿Bien? Si tengo un acá, si tengo un tercio y le agrego una porción aquí tenemos un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? Ahí está, el símbolo de la zona. Es una crucecita. Vaya con Dios, pues. No, es otra cruce, es aquella. Esta es una barra, esta es una cruz. ¿Bien? Le damos multiplicación, usamos otra cruz, pero el diario no, profesor, está mal. No, no está mal. No, no compre tamaños, no me acuerdo que compre colores tamaños, no está mal. Aquí usamos una cruz de esta forma para la suma abreviada, la multiplicación, y aquí usamos esta crucecita para la suma para representar la resta o diferencia usamos una barra. Para la razón o la proporción o la división que nos puede dar un número irracional como este o un número irracional como este, entonces usamos una barra con un punto arriba y otro punto abajo. Entonces, eso es lo que saben de la primaria, pero no, nada normal, lo aventamos y así lo memorizas. No, aquí estamos hablando de recordar y de razonar para entender o que nos interesa entender para qué nos sirve un número. ¿Para qué sirve un número y qué? Para tratar de entender cómo se transmiten las características, las cualidades a lo largo de la reproducción de los seres vivos. y de ahí, fíjense, cien años después, cien años después, a pesar de que a Mende su trabajo cuando lo presentó en la Sociedad Botánica de Moravia y nadie le entendió, ¿cómo se llama el artículo? Experimentos en la hibridación de las plantas. Experimentos en la hibridación de las plantas. Hibridación es cruce de reproducción de plantas y lo presentó en la Sociedad Botánica de Moravia en 1865 que es una Sociedad Botánica. Es un grupo de gente que se dedica a estudiar plantas. Pues sí, hizo un trabajo sobre plantas, un experimento con un montón de chícharos y fue a hablar de chícharos con botánicos. ¿A quién le platico de chícharos? Botánicos. ¿Y qué fue lo que les presentó? Números. ¿Qué había sucedido? Nadie le entendió nada. Él le habló su trabajo y se regresó a su monasterio a todos excepcionados. Pensó que había hecho el descubrimiento del siglo o quizá del milenio, pero para su excepción nadie le entendió. Y su trabajo se ha perdido por 40 años, casi. Más de 30 años se ha perdido. Hasta que a finales del siglo 19, del siglo XX, unos fisiólogos estaban tratando de entender cómo se transmiten las características de las mosquitas de la fruta a través de las generaciones. No sé si han visto mosquitas de fruta que crecen luego, andan volando luego ya de los platanos o de la fruta. Si las vemos con lupa, vemos que los ojos pueden ser rojos o negros. Y entonces unos fisiólogos a finales del siglo XIX se pusieron a trabajar a reproducir y a cruzar mosquitas de la fruta. y se dieron cuenta que cuando proceda una hembra de ojos claros o un macho de ojos oscuros la progenizaría con una proporción de ojos oscuros y ojos claros de tres a uno. Y entonces alguien dijo creo que leía algo así en donde déjame ir a la biblioteca. Y ahí en un rincón en un montón de revistas viejas abandonadas que se acordó que él había leído. Esta parte la estoy inventando para la televisión. Realmente no sé exactamente cómo se le dio no le he montado porque ninguno de los libros de Genética viene te hablan de las muestras de la fruta y de los chicharros de Méndez pero no decir cómo fue el evento histórico podríamos haciendo ejercicio de la libertad literaria imaginar que así fue. El hecho es que el trabajo de Méndez había sido olvidado se había quedado guardado en los anales de la sociedad botánica de Morán y estos investigadores que trabajaban con los que se van a faltar reencontraron el trabajo de Méndez y hicimos cuenta que Méndez treinta y tantos años antes que ellos habían comprado los mismos números en otra especie biológica como producto de la reproducción del entrecruzamiento de organismos de la misma especie pero con características diferentes. características que se podían definir de manera precisa no como la longitud de los tallos o como el tamaño de las moscas también hay moscas que son un poco más grandes otras más pequeñas otras intermedias no hay grandes y pequeñas pareciera que al menos las científicas como el color de algunos organismos se transmite de padres a hijos a través de proporciones numéricas y algo debe llevar esa proporción algo dentro de los organismos algo dentro de las células casi cien años después de que Méndez presentó su trabajo en la intención de la sociedad potática de Moravia bueno a tres solamente tres de varios investigadores que trabajaban en encontrar la estructura de las entidades que llevaban esta información dentro de las células les dio el premio Nobel en física no en científica a uno y en medicina y fisiología a dos estoy hablando del premio Nobel de física de 1961 creo que fue del 62 se lo dieron a Maurice Wilkins y el premio Nobel de medicina y fisiología se lo dieron a un físico Francis Crick y a un biólogo a un biólogo James lo dieron por haber encontrado la estructura química en lo que porta estos números o de la información que aquí estamos en la computación americana el ADN que es el lenguaje químico en el que se expresa esta información transmitida de padres a hijos a mi o información genética estos números representan como pasa la información química de padres a hijos a eso se llaman genes y la estructura la materia química que lleva esa información genética o esos genes son las moléculas de ácido desoxílico nucleico el ADN hubo otros investigadores que participaban en ese hallazgo de la estructura de los genes la estructura molecular de los genes pero que uno sean colaboradores de los grupos de investigación fueron tres grupos de investigación les dieron el trabajo al líder de uno de los grupos a Maurice Wittes le dieron el premio a uno de los grupos a Maurice Wittes tenía tres colaboradores la otra fue la pareja de James Watson Francis Crick y la otra fue una investigadora con su colaborador la doctora Rosalind Franklin con su colaborador el profesor Gosling pero Gosling había sido colaborador no el líder del proyecto de investigación la líder del proyecto en ese pequeño grupo de investigación era la doctora Rosalind Franklin pero la Rosalind Franklin ya había muerto creo que cuatro o cinco años antes del retorgamiento del premio 9 a causa de Kansky de Usenio provocado porque para poder descubrir la estructura de los genes ella trabajaba con rayos X y los rayos X modifican la estructura del ADN es paradójico que estudiando la estructura del ADN ella haya muerto a causa de que sus investigaciones dañaron su propia vida cosas de la ciencia ahora si reconocemos históricamente la importante aportación de Rosalind Franklin de Gosling de Wilkins y sus colaboradores que se prohibieron sus nombres están ahí en el artículo esos fueron publicados en la revista de Nature en 1953 en abril 25 de 1953 se publicaron los tres artículos sobre la estructura del ADN y el otro fueron el artículo el artículo publicado por Francisco y el otro entonces fueron tres grupos de investigación tres artículos casi una docena de investigadores solamente los tres de ellos fueron reconocidos como una medalla de una lana los demás los reconocemos en la historia entonces continuamos con nuestra historia de las matemáticas de los números y cómo llegamos a entender que hay diferentes tipos de números más o menos lo vamos a ver en qué serie de dónde sale y cómo se expresan qué nos dicen los números los números los números naturales detrás son lo que llamamos números enteros son números enteros todos los números naturales son enteros porque sigue para contar cosas enteras cuando contamos cosas en partes entonces tenemos números proporcionales fraccionarios o racionales cuando la razón o proporción se expresan mediante dos números enteros como el 1 y el 3 y el 3 o el 1 hoy estaba hablando para eso fue que mencioné aquí los signos de las operaciones matemáticas y aquí que tenemos también los tenemos algunos racionales como racionales como una parte de otras uno de tres o un tercio uno de tres un tercio uno de tres un tercio y si yo adiciono tres tercios que tengo tengo tres tercios pero esto también es igual a qué a la unidad al número uno entonces la adición de números racionales o números racionales que me puede dar números enteros si la adición de números enteros no me da números racionales no me da un número racional como por ejemplo si yo tengo nada más un tercio más un tercio pues es igual me da como resultado todo el número racional o tercios entonces este es racional este también sería en sentido escrito racional pero su expresión de esta manera me muestra que también es un número natural la enfermedad finalmente si hubiera sido la pizza la pizza entera aunque esa no va a alcanzar dependemos que dividimos entre cuantos entre villas o más en el momento no sé para que no nada más tomamos matándolo y comiendo y después todo lo vamos pensando en pizzas no sé qué hay para comer en la casa si no entonces pasaré por unas pizzas bueno en cambio ¿qué sucede con este número? que también es una razón o proporción pero el resultado no me da un número entero así represento que no es igual dos barras paralelas significa que lo que está del lado derecho es igual a lo que está del lado izquierdo o sea la diferencia correcta de 6 menos 4 es lo mismo que el número entre los 2 la diferencia o la adición de 2 un tercio y un tercio es igual a dos tercios estos son dos barras por cierto en la matemática antigua como de la edad debía más o menos los matemáticos no usaban estos símbolos ni usaban dijimos estos números usaban los números romanos y existirían tal número romano tal vez se estudiaban de esta manera así este 2 es igual a 1 y 1 o alguien se hartó de escribir esto y eso sí es histórico no recuerdo quién fue y finalmente puso vamos ya quizá fue con ya con tipos de los árabes árabes que habían llevado los números indios a Europa y entonces esto lo abriamos ahí está este es el moderno lenguaje matemático este es el lenguaje matemático antiguo incluso le compartí a un colega ese dato llevábamos física en la secundaria ¿verdad? sí llevábamos física en la preparatoria también ¿verdad? entonces aunque ya no llevábamos física en la licenciatura ni modo tengo aquí una versión digital de ¿qué dice ahí? está en la línea está en latín dice filosofía naturalis principia matemática abajo no 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 exacto 1686 lo escribió originalmente en latín en español es los principios matemáticos de la filosofía natural en este libro en este libro en es donde Newton escribió la segunda ley de la física de la dinámica ¿la recuerdan? el lenguaje matemático ¿sí? o la puedo subir unos al revés es más lo voy a poner así la completa al revés no es antes meridiano ni tampoco es la frecuencia esa de radio que soy muy rango ánimo se oye más mucho la ya casi nada escuchar los en spotify o de cosas pero si la orden o me dicen si haces que todo es boom aquí viene aquí abajo que dice lex 2 deberías estar en números romanos Newton usaba números romanos 1686 dice lo voy a leer como está en latín según la ley de la de la física de la dinámica la termodinámica está saliendo después mutationem motus proporcionalem es serimotis imprese et finis secundum linean recta o abis ila in benito clarísimo ¿verdad? lo voy a leer en español bueno primero en latín mutationem motus mutationem ¿cómo a qué le suena? mutaciones lo de los genes ¿qué son las mutaciones? cambios las mutaciones biológicas son cambios en los genes Newton se le diría a cambios motus ¿alguien en qué se viene en la policía? ¿alguien se viene en moto? la raíz es la misma palabra motocicleta viene de motociclus o ciclos o sea ruedas que se mueven moto es movimiento en latín motus mutación de motus significa cambios en el movimiento cambios los cambios en el movimiento son proporcionales proporcionales a la motricidad a la motricidad impresa empujar lo voy a leer más o menos en español el cambio los cambios en el movimiento son proporcionales a la motricidad impuesta o empujar empuja en línea recta conforme se le aplica ¿en algún lado apareció la palabra aceleración? no lo escribas no lo escribas sí no lo escribas en el guapo automático sí pero en latín y con los conceptos de manera más amplia porque ¿qué es A? en la aceleración y acuérdense de su física de secundaria ¿qué es la aceleración? es velocidad entre el tiempo ¿y qué es la velocidad? la velocidad es la distancia o cambio de posición entre el tiempo entonces ¿qué es la aceleración? es el cambio de posición entre el tiempo entre el tiempo o metros entre segundo cuadrado entonces esta es la lección matemática de lo que en latín escribió el cambio en el movimiento el cambio en la velocidad el cambio en la velocidad ¿qué es? es esto la velocidad está cambiando la velocidad cambia conforme cambia el tiempo se llama aceleración el cambio en la velocidad de manera muy matemática física le hacemos así de B en DT pero esto sería de su próximo curso de matemáticas cálculo de diferencia este es el libro donde Newton para llegar a estas leyes desarrolló el cálculo de diferencia el libro de los principios matemáticos de la filosofía natural por eso el libro se llama matemática principios matemáticos de la naturaleza es la filosofía natural del estudio de la naturaleza el movimiento de la naturaleza y fíjense ¿qué es lo que tenemos aquí? números racionales o números proporcionales finalmente cuando ustedes están haciendo física o usando física simplemente mecánica simplemente metoniana dinámica están usando ¿qué? números racionales ¿cómo está escrito? por proporcionales son proporciones los que obtenemos son números racionales pero interpretamos como un número como este número 1 que sería la aceleración si fuera 3 metros en 3 segundos ahí está si fuera la velocidad o 3 metros en 3 segundos entre 3 segundos sería la aceleración o a lo mejor con un ángulo obtenemos eso en un entre 3 sería un metro entre 3 segundos sería una velocidad muy lenta un metro en 3 segundos 1 2 3 muy lenta bueno entonces los números nos dan la idea de cómo funciona la naturaleza si usamos números racionales aquí podemos ver si las cosas son lentas o son rápidas si la proporción no es de 1 entre 3 sino de 3 entre 1 serían 3 metros en un segundo quiere decir que no hay que llegar de aquí al otro sistema de pizarro en un segundo muy diferente ¿verdad? entonces los números proporcionales dependiendo de la relación de los números enteros que representan el número fraccionario o racional me va a dar información sobre lo que está pasando cada tipo de número de los matemáticos han desarrollado un sentido me va a dar información diferente y eso lo debo entender por eso es que debemos entender la filosofía de los números y la base filosófica de los números está establecida en una de las últimas ramas desarrolladas por los matemáticos en la historia de la humanidad esta matemática de la suma de la resta de la multiplicación y de la división fue desarrollada ya sabes hace 5.000 años ya en mesopotamia los asidios los medios los acadios los bomenonios hacían esta matemática la que llamábamos aritmética hacían adiciones restas sustracciones divisiones para poder manejar toda su sociedad y su tecnología entonces cuando se desarrolló la aritmética no sabemos exactamente pero hace 5.000 años ya existía el cálculo diferencial 1686 Newton el álgebra no sé cual fueron los álbumes cuando por ahí de la edad media la última parte de la edad media del siglo octavo y el siglo once más o menos era la edad media europea los árabes desarrollaban el álgebra son planal más o menos por aquí bueno la comprensión de los diferentes tipos de números apenas se desarrolló a finales del siglo pasado no mentira eso me pasa por haber nacido el siglo pasado el siglo antepasado y el siglo de los años fue cuando los matemáticos empezaron a explicar la teoría numérica como vimos que hay diferentes tipos de números entonces podemos agrupar números que se parecen por ejemplo los números naturales todos son números enteros podemos juntar números enteros podemos juntar el punto el dos el tres el cuatro el cinco y así todos los números estos serían los números naturales se parecen entre cinco que son enteros y todos son positivos por otro lado tenemos los números negativos menos uno menos dos menos tres menos tres menos cuatro con etc y estos no son naturales tenemos en medio otro número que los romanos no lo conocían pero los árabes cinco que lo conocían de los indios y también en estas tierras los mayas lo consiguieron y lo usaban estoy hablando de el cero que no es natural y tampoco es negativo pero podemos decir que es entero incluso los negativos también son enteros sean los negativos de los números naturales o de los enteros naturales serían los números negativos y por otro lado tenemos estos números como el un tercio como el dos tercios como el un cuarto como el dos cuartos el tres cuartos por ejemplo estos son números que están formados por dos números enteros pero en una expresión de razón o proporción como si los estudiábamos dividiendo son otros tipos de números y podemos agruparlos lo estamos juntando a esto es a los que los matemáticos y el que lo propuso originalmente en el siglo de China fue un alemán llamado Görg Kahn G Kahn o sea lo voy a poner en amarillo porque ya había escrito acá en verde y se va a fundir con los dedos 2 es igual a 1 y 1 es más que sea tú amaranjado metro ya le creímos bien el sonido todavía no dejamos se ve en la canción yo no lo he escuchado lo he escuchado Gork canto lo que se dio fue cuenta de que hay diferentes tipos de números los números enteros que sirven para contar cosas los números enteros negativos el 0 que no no lo consiguieron todas las sociedades solamente 2 los números proporcionales o racionales y los números activacionales como el 2.958 9 1 8 9 1 etc y otros como que salen de buscar proporciones mencioné yo ese de la proporción de cuántas veces el diámetro puede enrollar un círculo o puede extender ese círculo dijimos que no es exacto es 3 1 4 1 5 9 2 aquí lo tengo lo tengo aquí cuadrado tengo que hacer así y encuentro aquí una letra rara la aprieto y me sale esta nueva ¿cuál es? ¿cuál es? ¿releño? son muchos es más no lo he visto bien no lo he visto no lo he fijado con T 3 1 4 1 5 9 2 6 4 ¿sí? 3 14 15 92 64 y ahí ya ya no sigue ¿sí? sigue es más no es 4 es 3 a ver 9 2 6 6 5 aquí me confía 6 5 3 5 8 9 7 9 3 y no sabemos dónde acaba estos son los números irracionales hay otro que es 2 2 7 1 8 déjame ver es no acá está 2 2 7 1 8 2 8 1 8 2 alguien ya ahora se repite no 2 8 4 5 9 9 4 5 es el número este es pi y este es e e el número e estos tres son números situacionales bueno cerramos todo esto está en la documento pdf de nuestro curso que se llama números luego también les compartí otro documento que se llama teoría de conjuntos está aunque el archivo lo puse con el nombre en inglés es teoría de conjuntos claro tanto lo que plantea es que se pueden agrupar los números entre números que tienen características similares y eso es lo que él llama un conjunto como es todo una explicación que se confirma se le llama teoría no es solamente una idea propuesta esto lo pone a prueba haciendo análisis matemático y llega a la conclusión de que si hay diferentes tipos de números con características específicas que dependiendo de eso van a poder hacer algunas operaciones y dar resultados correspondientes pero el concepto de conjunto yo diría que siquiera es original de la matemática sería original de la botánica como los que no le entendieron a mí años atrás ya un botánico en 1735 en suecia publicó una obra en la que organizó entre cosas que eran similares tenían características similares por las cuales podía agrupar en conjuntos pero él trabajaba con plantas empezó a organizar las plantas que él usaba como médico primero era médico pero que tuvo que estudiar las plantas conocerlas se hizo botánico de nombre Carl Fontenet o Carlos Lineo en español Lineo usó el concepto de conjunto para agrupar en grupos en conjuntos o clases a los organismos iniciando con plantas así publicó en 1735 su primera obra titulada Sistema Natural o Sistema Natural Sistema Natural en el que en 12 páginas se agrupaban diferentes plantas unas que se parecían a unas otras que eran diferentes y se parecían entre sí y fue uno de los tratados sobre botánica bien organizado después de la botánica aristotélica o sea se tardó como 1900 años en mejorar la botánica la humanidad desde Aristóteles hasta Lineo siguió trabajando en esto Lineo publicó finalmente 10 ediciones de su obra la que fue agregando nuevos grupos de plantas y ya no solamente plantas sino también animales y en la décima en la décima edición en 1758 o sea 33 años después había compilado 4400 especies de animales y 7700 especies de plantas en conjuntos diferentes con la ciencia no los dos años del trabajo experimental de Mente bueno y algo que sí Mente tomó en cuenta y de hecho está escrito en su texto si recuerdan de lo que leí hay una parte donde dice las plantas experimentales deben necesariamente uno poseer características diferenciadoras constantes o sea formar parte de un montón a que llamamos especie por eso es que trabajo ¿con qué especie? de chícharo mire ahí el nombre ¿ya lo he encontrado? bueno el género PISUM pero el de de luminosidad bueno PISUM hay un montón pero para estar siempre de que los resultados iban a ser numéricamente organizables escogió una planta que tenía características que eran bien diferenciables unas de otras que fueran verdes o amarillas lisas o rugosas etcétera etcétera y esa fue la especie PISUM SATIL ¿si verdad? ese chícharo no sé si lo vayan en el chúter ahí en donde me redondeo en los centavos ok bueno entonces finalmente quien organiza ya de manera estructurada y con pensamiento filosófico una reflexión filosófica muy profunda la organización de la información en conjuntos es un matemático grocato en la segunda mitad del siglo XIX no fue el único que fue el primero en hacer en el siglo XIX y él es el que define a los conjuntos como cualquier colección de objetos determinados con características determinadas y distintos de otros que pueden ser objetos reales los podemos percibir las manchas o incluso de la imaginación como asociaciones sentimientos ideas podemos analizar las ideas de conjuntos a estas cosas que juntamos en un conjunto le llamamos elementos entonces el número 1, 2, 3, 4, 5 de los demás números enteros son elementos del conjunto de los números naturales el menos 1 menos 2 con los 3 menos 4 son los elementos que conforman el conjunto de los números negativos si juntamos los números naturales con los números negativos y con el 0 entonces tenemos el conjunto de los números reales que representamos con la letra R y es más los ponemos así entre dos llaves representamos los elementos de un conjunto el conjunto de los números reales o R es este podemos decir que el conjunto de los números reales está conformado por el conjunto de los números naturales el 0 y los números negativos ya estamos organizando la información esa organización tiene que ser precisa para que sea útil me voy a avanzar un poco más rápido es ahí como se establecen reglas o acciones para realizar los conjuntos y esto lo hacen a principios del siglo XX y ya otros matemáticos como Sermelo Lentes o Lento no hay nada que sientan las bases de la teoría axiomática de conjuntos déjenme ver la vamos a ver con mayor detalle en la próxima sesión bueno hay que hacer esto de manera estricta y llamando a las cosas por su nombre para que sepamos que estamos hablando de lo mismo y no nos confundamos como se han dado cuenta que yo estoy grabando las clases las subo a un canal de YouTube esto lo empecé a hacer hace y si y si no y si no hace ya 13 años en 2011 ya antes también tenemos el material en el sitio web este sitio web lo empecé a construir en particular en este aquí en Oveocía en un servidor de Oveocía en 2002 hace 26 años ya antes desde 1998 y 1999 en un servidor de una empresa española empecé a hacer a poner el primer material de mis cursos en la universidad como por ejemplo antes daba yo un curso de bioquímica en donde hacíamos experimentos con chichas para estudiar los mordiamos y extraíamos enzimas para estudiar la cinética enzimática eso también fue un experimento que hoy se me ha estudiado en la carrera pero la profesora de bioquímica llegó nos dio un tampache de hojas aquí está sacan el fotocopio y ahí se repara entonces nos pasábamos el material a la manera antigua no tan antigua no eran de la silla ya de papel impreso ya existía la imprenta de Gutenberg y las fotocopiadoras de cerrados pero que fue también cuando yo empecé a trabajar aquí terminaba el curso de química orgánica laboratorio y las prácticas de la departilla también les daba la marcha a los muchachos sacaban las fotocopias y las papelerías pero finalmente sucedió que para mí en 1998 había la necesidad de hacer poner esa información al acceso de los compañeros pero más allá del papel más allá de la papelería vamos a decir que lo pudieran descargar y dormir en su casa incluso ya había las primeras computadoras más o menos decentes impresoras entonces yo subía mi material a esa sitio en España y los alumnos lo descargaban lo imprimían en su casa y se lo repartían sacaban las impresiones en su fotocopio y se lo repartían entonces el de la papelería que robó porque ya no podía ver en su fotocopio eso ya no sé qué pasó pero en alguna también que hacía correo electrónico a finales del siglo pasado y en alguna ocasión recibí un correo electrónico de un profesor en una universidad en Lima Perú que me decía doctor muchas gracias por su sitio web de bioquímica está buenísimo estoy usándolo para mi curso de bioquímica con los alumnos en la universidad y estoy usando sus manuales de laboratorios para hacer los experimentos de bioquímica y está muy interesante pero hay una que tengo dudas ¿qué son chícharos? ¿no conocen los chícharos? o ah no es que a lo mejor no les llaman chícharos entonces le contesté el like muchas gracias por su correo profesor son guisantes enviamos ya pasó bien después recibo otro correo a este amigo profesor y me dice profesor ya no puso respuesta pero ¿qué son guisantes? en la torre a ver dices que eres biólogo ¿no? ¿por qué no usas alinio? estimado profesor piso piso un sativo y le damos muchas gracias ya se quiera comprar al mercado piso un sativo ok entonces el ineo empezó a organizar la información botánica y establecer un sistema en una creatura establecido que desde entonces se ha estado desarrollando y es el que usamos en ciencia para la biología para la química es equivalente para la bioquímica hay un lenguaje que opera por cierto como después esta versión de la teoría y otros como posteriores de círculos y siguientes matemáticos en la teoría axiomática de conjuntos una axioma es una especie como de ley afirmación que tomamos como cierta puede ser arbitrable no tiene por qué ser científicamente probada puede ser desarrollada del pensamiento filosófico nos ponemos de acuerdo que eso significa tal cosa entonces usamos el lenguaje pero hay que usarlo de manera precisa y hay una disciplina de la filosofía que estudia el lenguaje que es la semiótica ¿por qué? porque la semiosis es el proceso individual que funciona gracias a convenciones previa y establecidas y así nos ponemos de acuerdo este está en el documento que estoy compartido que se llama teoría de comunos o sea para no empezar ahorita lo escriben no lo apunten es bastante poco eso que se me ha analizado este es el documento la semiosis es una acción de cooperación o influencia entre entes que van a ser nombrados o descritos son está conformada por un siglo su objeto y su interpretante ¿qué significa eso? ahorita vamos a ver ahora todo esto tiene una estructura que describe la semiosis a la que llamamos semiótica así como la electrónica describe el comportamiento de la electricidad por ejemplo electrones la semiótica describe la semiosis la semiótica entonces es el estudio de cualquier cosa que pueda considerarse un signo y los números son signos de cantidades representan entonces un signo es aquello que está en lugar de la cosa por ejemplo esto representa una banda o una idea representa la cantidad univoca o uno este signo y este signo representa esta cantidad dos dedos dos gises dos butacas representan la cantidad podemos usar los signos de los romanos o los signos de los signos o los signos de los mayas bueno ya no usamos ni los signos de los mayas a veces usamos los signos de los romanos pero nos vamos casi siempre a usar ya los signos desarrollados a partir de la cultura india entonces un signo es aquello que está en lugar de la cosa ya no pintamos ni mamuts ni bancas ni niños sino que pintamos directamente si yo escribo este número sé que me refiero a dos quizá dos metros entre segundo cuadrado si estoy hablando de la aceleración dos ahora está en lugar de la cosa ¿qué cosa? el objeto el objeto no tiene por qué ser un objeto algo material puede ser la idea una idea puede ser un objeto en términos de la teoría de conjuntos la teoría de conjuntos se analizaba con base en la sintética entonces el objeto es representado como un signo ahora ¿cómo sé cuál es el objeto? porque el signo está relacionado directamente con ese objeto y no con otro esto este signo representa esto no esto no tres dientes no no representa estos tres gises no esto representará este símbolo de aquí este signo bueno eso es el interpretante en semiótica esa palabra dominguera yo no he escuchado esa palabra ahí en la calle que nadie no es que interpretante interpretante no no lo he escuchado porque no me he contado expertos en semiótica en la calle si me encuentro algo así en el experto ¿cómo será? semiótista no un experto en semiótica y en la calle quizás si me digan no es un interpretante que vi que estudié ah este es el filósofo pero la otra palabra la palabra que usamos los simples mortales es significado pero en semiótica es interpretante el interpretante es la relación entre objeto y símbolo entre objeto y símbolo ¿cuál es el interpretante? dos el interpretante de este signo es dos dos gises dos vacas dos ideas dos personas no debe confundirse interpretante con quien hace con quien hace el interpretante del significado ese es el intérprete de la persona es quien lo plantea quien relaciona el individuo humano que está pensando donde relaciona que esto se relaciona con esto es el intérprete establece un interpretante dos y esto es muy escrito en términos del lenguaje matemático y el lenguaje científico a diferencia del lenguaje allá afuera podemos llamarle chicharo guisante y sustantivo me da igual de lo que quiero es una ensalada de bebés no me importa le puedo llamar significado o interpretante es más no necesito ni idea saber que es la palabra interpretante el significado que quiere decir si se viene en lenguaje mexicano bueno y eso que quiere decir ah te refieres al significado bueno si te refieres a un interpretado eso es en este sentido el lenguaje de la teoría en conjuntos o del lenguaje científico es exacto y preciso no es vago ni ambiguo puede ser vago y abrimos allá afuera el lenguaje coloquial y veo por eso de problemas y creo casi ¿con qué compraste tal cosa? supongo que me dijiste no yo te quise decir de ahí de la confusión de la interpretación de los mensajes es por eso que en ciencia en matemática tratamos de evitar esa ambigüedad en la comunicación tenemos que ser estrictos de lo que significan o el significante y el interpretante de las cosas de ahí que entonces tengamos que ser estrictos en el uso de los conceptos de la telecom lo cual vamos a seguir revisando la próxima clase por hoy se nos ha puesto el tiempo